Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno en mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, dar like y activar la campanita Hola Marco, bueno, ¿dónde estamos? Estamos súper lejos de casa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a investigar la fábrica de juguetes Vamos a rastrear a Hagiwagi, ¿a que sí? Y para eso hemos cogido mi móvil, que hemos puesto el GPS y nos ha traído a esta pedazo de fábrica de juguetes abandonada ¿Verdad qué pasada? Bueno chicos, si queréis saber qué pasa, quedad conmigo dentro de un vídeo Bueno chicos, antes que nada, antes de comenzar con el vídeo, perdonad por el audio No sé si nos vais a escuchar bien, pero como podéis comprobar, mirad los pelos de Marco, hay un montón de viento Bueno, como os ha dicho antes, Marco, hemos cogido nuestro GPS, ¿vale? Y hemos rastreado la señal de Hagiwagi Y nos ha traído a esta pedazo de fábrica abandonada Así que nada, Marco, ¿tú creerás que esta es la fábrica de Hagiwagi de verdad o no? Sí, porque si aquí pone fábrica de juguetes Claro, y además está abandonada, tiene todas las pabletas, ¿a que sí? Sí, pues nada, vamos a asomarnos por ahí, lo más importante es que tú no te separes de mí, ¿vale, porfa? Venga, a ver, qué miedo, yo la verdad que no sé si entrar o no, ¿eh? Porque yo no me he traído linterna, ni nada, ¿me voy a traer linterna? Bueno, podemos utilizar la linterna ¡Mira! ¡Está ahí Marco! ¡Mamá! Pues sí que era la fábrica de Hagiwagi ¿Entramos? No, pero vamos a esperar que se vaya, está ahí, míralo ¡Se va, se va, se va! ¡No nos ha visto! ¿Entramos? Venga, con cuidado, ¿vale? ¡Mala, qué viento! Vamos a asomarnos primero No se ve nada Está súper oscuro todo, mira, se ve nuestra sombra allí Voy a entrar yo primera, ¿vale? Vale No se ve nada, Marco Entra, dame la mano No se ve absolutamente nada Sí, está todo oscuro Está súper oscuro Sí, huele fatal Huele como a pintura, ¿que sí? Ya, está bien A ver, ¿escuchas esos golpes? Perdón, ya hay una calavera ahí Y cuidado ¡Pone cuidado, chicos, mirad! Mirad lo que pone ahí Cuidado, ¿cuidado con qué, Marco? No sé ¿Qué puede ser? De aquí hay una mano de sangre ¡Mamá, tiene miedo! Tiene miedo también ¡No, por este, por este! ¡No te muevas, no te muevas, no te ve, ¿vale? Se ha ido, se ha ido Se ha escondido allí detrás de ese muro Cogemos por aquí y aquí y ahí nos vamos Pero con cuidado, ¿vale? Míralo, míralo, míralo Se va, se va, se va Se va, Marcos ¿Has visto? Vamos a espiarle Con cuidado, ¿vale? Vale Con cuidado Marcos ¿Qué? Tengo una pregunta ¿Qué? Si la señal que hemos rastreado del GPS Nos ha traído hasta aquí Y Javi y Baggy está aquí En la verdadera fábrica de Javi y Javi Está en la verdadera fábrica de Poppy Playtime Entonces aquí tiene que estar Poppy Corre, corre Pues Marcos Llegado a esa conclusión Entonces aquí tiene que estar la muñeca Poppy Pues vamos a buscarla A ver si la podemos salvar, ¿vale? Vale A ver Está ahí, míralo, míralo Corre, corre Para allá, rápido Corre, corre Corre, corre Aquí, aquí, aquí Corre, aquí, aquí Está haciendo ruido, Marcos Está allí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Que vaya ¿Cómo? Que vaya ¿Cómo te ha hecho? ¿Ah, sí? Marcos, tú sabes qué, ¿no? ¿Qué? No te puedes dejar que te abrace, ¿eh? Te molesta el móvil, también yo te lo llevo Marcos, ¿sabes qué, no? ¿Qué? Es importante lo que te he dicho, ¿vale? No te puedes dejar que te abrace, ¿eh? No, mira, mira Míralo, mira Te está haciendo así con la mano ¿Por qué? ¿Para qué? No, yo no voy, yo no voy ¿Y si te abraza, qué? ¿Qué más? ¿Qué hacemos? No lo sé, mira Parece que se va ¿Qué está haciendo? Se ha agachado, se ha agachado Mira, está cogiendo algo ¿Qué ha cogido? Ven, mamá, espéalo por aquí, ven A la otra pared ¿Qué ha cogido, Marco? ¿Ha cogido un palo, no? Verdad Míralo ¿Ha escuchado? Se ha escuchado por allí, ¿eh? Mira, es que casi no se ve con la luz Mamá, es que está agachado ahí, cogiendo palo, ¿verdad? Yo lo estoy viendo, míralo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé, nos acercamos Pero ten cuidado que hay cristales, ¿eh? Marco, haz una cosa Que él tiene un palo, pero tú no tienes nada ¿Dónde coge este? Venga, cógelo Con cuidado, ¿eh? Eso no te desnestillas, ¿no? No A ver, ¿seguro? Sí, mira, aquí tiene Tienes que tener cuidado, ¿vale? Tienes que tener cuidado No te vayas a pinchar, ¿vale? Despacito ¿Qué estás haciendo? Despacito, muy despacito Pégate a la pared, a la pared Usted mueva, usted mueva Míralo Viene para acá, Marco, venme Vamos a condenar detrás de los muros aquellos Corre Está allí, ¿lo ves? Está allí, Marco, ¿lo ves? Ay, ¿qué querrá? No sé, mamá Yo creo que... ¿Quiere luchar? No sé ¿O te quiere dar un abrazo? Porque Agui, Bagui lo que busca es un abrazo ¿Qué estás haciendo? No sé, ¿por qué hace eso? ¿Qué hace? ¿Tú crees que te escucha? Hazlo tú igual, Marco, hazlo tú Marco, creo que te estás retando, ¿eh? Míralo, míralo Te has dicho que vaya Nada, voy Vale, pero despacito, ¿eh? Con una cosa, Marco, con una condición Cuando yo te diga, vamos, sales corriendo, ¿vale? Sí Mirá, mamá Mirá, mamá, mira cómo está ¿Qué quiere? No querrá luchar, ¿no, Marco? Quédate quieto, quédate quieto ¿Qué quieres? ¿Por qué hace ese ruido, Marco? Marco está que no puede ni hablar Míralo, no quiere ni hablar Marco, ¿estás preparado para luchar con Agui, Bagui? Ay, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, Marcos Cuidado ¿Eh? Vale Cuidado, ¿eh? No, 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 no Gracias por ver el video.